Esto lo planteamos el año pasado, fue una iniciativa en conjunto con el dueño de la sala, con Adrián Jacqueline. Cuando yo se lo planteé, él gustosamente accedió, más la empresa ya lo venía haciendo con algunas otras instituciones. Y bueno, tratamos de repetirlo este año, también lo vamos a hacer con personas mayores, como ya lo hemos planteado en su momento, el cual estamos organizando, y hoy estamos lanzando esto con mucha alegría, mucha satisfacción, porque vemos los chicos, la inquietud y las ganas de venir que tienen. Esto no se puede hacer sin la colaboración de los distintos actores sociales que están en los barrios, la gente, los presidentes de los centros vecinales, que son los que conocen las necesidades y en realidad son los que reúnen a todas las criaturas para venir al cine. En la oportunidad conversamos además con Juana Juárez, presidente del Centro Vecinal Soldado Allende, primer sector barrial que participó de esta función cinematográfica con la presencia de 50 niños. Nosotros siempre que trabajamos con los niños y siempre participamos, siempre agradecemos mucho al señor Alonso y también a la municipalidad, y a la gente del cine que nos colabora mucho con los niños. Yo participo mucho porque me parece que partir desde los niños es lo mejor que podemos hacer para sacarlos de la calle, por eso siempre apoyamos a José Alonso cuando nos convoca. Yo tengo muy muchos niños, hoy han faltado la mitad de los niños, porque unos están en rugby, otros están en fútbol, porque los chicos también tienen mucho deporte. Lo bueno es que están haciendo actividades distintas. Sí, sí, por eso han faltado, pero todo lo que sea, convocar a los niños, yo le estoy eternamente agradecida a todos los que colaboran a la par mía y al señor Alonso. ¿Cuántos chicos hoy acá? Y hoy hay casi 50 niños, sí, 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 sí. Y también participan las iglesias evangélicas, en el cual yo también las convoco por traer los niños. Son todos del sector. Y esto decía respecto de la implementación de estas funciones especiales Nerina Agretti, de Le Monde Cinema. Sí, a nosotros nos encanta, nos encantó la idea del año pasado. Y bueno, este año también está bueno de que continuemos haciéndolo. Es una buena propuesta en el sentido de que hay muchísimos niños de que no tienen acceso a venir a conocer la sala o a venir a ver una proyección de una película. Y a nosotros eso sí nos desconforta muchísimo. Trabajamos mucho con los niños y con las escuelas. Y nos ponen muy felices estos, porque realmente ellos te los transmiten a medida de que vienen. Y bueno, y está también muy buena la propuesta de este año, que también se va a hacer para gente grande. Que también la gente grande tal vez no tiene posibilidades de venir y desde ahora se va a hacer. ¿Con qué película se empezó? Hoy estamos pasando el origen de los guardianes. Y semana tras semana vamos a ir pasando diferentes películas. Sea para niños o para grandes.